Cuando comenzó, quien lo bautizó, con el viejo nombre que alto no aguantó, yo por donde voy, desde el corazón, le dedico al mundo, desde el guaguantó. Estas amas, elegancia, en la manigua sonó, con un ritmo de metaza, y hasta el blanco no bailó, todo es cargullero, limpio y claroso, no te lo dedico, tú eres pico abuelo, échale, oh, para darles la vida, qué bonito, oye mi guaguantó, que sabrosito, oye para los blancos, para los negritos, para que te digo, para los pobres, para los ricos, oye mira, que te gusta la rumba, que me gusta el bebé, yo bailo, mira como una mami, mi esposa, y aquí baila, y aquí baila, y ya paca, oye qué rico, ese es el guaguantó, que yo vengo encantando, aquí está, oye para la gente, mira que si no baila, oye mira que te jodan, porque tus penas, mi guaguantó, porque somos un indio español, africano, mi guaguantó, oye te digo, mira que se en mi casa, mi guaguantó, mi guaguantó, mi guaguantó, mi guaguantó, mi guaguantó, oye mira, mira que vos tengo yo, Andá, con mi guaguantó, y caminos en el barco porque mira para las mames que están bailando porque mira como baila ese tigre y mira su cinturita porque mira, mira su baila mi guacuapo guacuapo, 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 guacuapo te trajo yo y de mi la latina de Guacará para que el baile mira los muchachos con las muchachas y aquí bailamos mi mamita, vida que rico guacuapo, 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 guacuapo goza pa' que el baile guacuapo, guacuapo, guacuapo oye mira que el dicho es mi guacuapo guac. guacuapo guacuapo guacatu guacuapo g guacuapo